Este pasable, por desgracia, hay que seguirlo cantando, digo por desgracia porque la temática no es fea, es feísima, pero bueno, hay que seguir cantándolo. Y una letra maravillosa, aunque sea fea el tema, pero una letra maravillosa. Y se lo vamos a pedir, esto lo llevamos en clandestino, pero vamos a hacer una sesión para que ustedes escuchen algo de clandestino, ¿vale? Lo va a cantar Milian, Los Silencios, ¿vale? De Los Perfumistas. Vamos allá, que me digan esto. Tus silencios son tan largos, tan profundos, tan dañinos, Que te duelen en el alma, más que los golpes de su nudillo. Tus silencios son culpables por los que ocultan a un canalla. Tus silencios inocentes ya no valen las palabras. Silencio en tu barrio, silencio en tu barrio, silencio vecino, silencio el trabajo, silencio de amigos. Y te cuestionan, ay, y te cuestionan. Que hay silencios que se olvidan y otros hay que no perdonan. Que cobarde es tu silencio cuando aceptas tu destino. Que el silencio más valiente cuando callas por tus hijos. Tus silencios son mentiras que descubren tu mirada. Tus silencios son verdades que le escupen a la cara. No permitas que te calles, no le prestes tu silencio, tu silencio manejable. Será tu cruz, ay, será tu cruz y tu tormento. Tú que ves un silencio en tu cuerpo. Conscibes la unidad y ahora te matas en tu propio silencio. Silencio que el maltrato lleva dentro. Siguen matando a mujeres y nosotros en silencio. Gracias. Gracias. Gracias.